Música Ay, tengo un totoje, ¿qué es? ¿un corazón? Ay, sí, pijama, padrísima Bueno, sí, tiene que haber un precio tan mejor De borrullitos es un hoyote Porque ya me conocen, llevo dos semanas seguidas Aquí, sí, 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 mira Jefecita linda de mi amor ¿Podría usted apagar la luz? Ja, 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 ja Con esa pijama dijo, no, hombre, qué vergüenza Jefa, no me hagas quedar mal Jefa Hola, señora Mira, mira Que me apreñe la luz si quieres que se cambie el día Jefa, no O